Na 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 na, el cascabel, el cascabel, bienvenido, bienvenido, especial, ha halloween, ha halloween Oye, parece que ha sido de navidad, que chuchacha, que chuchacha, no se dan cuen, 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 ta, ta Primer día del video de terror, si no te gusta, piensa la mierda, na na na, na 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 na, ha halloween Se acerca, pide caramelos, toca la puerta, si no te dan ni mierda, tírales huevo, ponte tu caca en su puerta, na 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 Ya, bueno, bienvenidos al especial, ha halloween, ha halloween, que chucha te hiciste con halloween huevote, ni siquiera eres gringo Na 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 na, na 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 na, batman, día 1 halloween, que pasará el día 2, bueno pues, le tocará el gato a los niños, gocen Primer día, el duxerrata, na 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 na, ya va a ver ¿Dónde el juego? ¿Dónde el juego? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vamos a ver, vamos a ver como va Mmm, hay una lata Mmm, vamos a poner Mmm, scary Vamos a poner las 10, las 10 caras de los jermen La primera vez que lo juego, eh, ojo eh, no, no me critiquen por favor Yo he visto todo, he visto a town gameplay, he visto a Al Capón, que juegan estas cosas, y las pasa muy bien, y está todo chévere, ¿no? bien pro así Mmm, a ver, después consiste en que hay que buscar hojas, hueón Mmm, 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 no veo nada ¿Cómo se ve que es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No encuentro más cosas, ¿eh? ¿De verdad no está en el stream vegetal? ¿De verdad no está en el stream vegetal? ¿De verdad no está en el stream vegetal? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? nada, la verdad no hemos encontrado nada, estoy viendo si hay cositas como no, no hay nada estoy supuestamente en la dificultad mas dificil oh mira mmm ah, donde estuve colgado, mire mmm mmm, vamos a buscar más mmm va a haber terror a full va a haber terror a full ok ay no vi, pensé que no iba pensé que va a haber terror a full, no? ok, mamá puedo haber terror a full? mmm gracias, ya me ha pedido mi mamá para haber terror a full, mire mmm, bueno hemos encontrado dos este mmm, dos este huevadas de esas, no? vamos a ver que hayan no hemos encontrado nada hasta el momento mmm mmm hemos llegado a lo que es el limite del mapa mmm 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 no me gusta ver a kata porque siempre nos insulta no sé que somos ratas y somos planetas ratas no, 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 no las ratas no somos así él cree que todos los niños somos idiotas, no, 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 no somos inocentes mmm 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 que? mamá, que? los soberbios, yo estoy jugando GTA mmmmm, estoy jugando GTA mmmmm los ojos de los aderrios gta5, quiero ir a verlas apúrate pues que espaldezcan, quiero ver como vuelan ya sin cosas no estoy en ninguna hoja apúrate pues que la capón va a streamear, también el alfanta de Dwinner quiero verlo en multistream, voy a poner mi stream acá y en mi teléfono que vuelvan los humildes, que vuelvan los humildes no hay nada, es bastante juego de terror, no encuentro nada, ah miren mamá me puedes regalar el libro del rubio del troll, por favor me metes en el terror acá por favor por favor, por favor, queremos el libro de rubios, adita no hay nada, no, no este juego no da, no da este, no hay teledón, no hay ni mierda nada, voy a decir, van a jus y pacho y mother fucker, gringo, son de babiche, mother fucker bueno, no nada man no nada, mermaa ¡Méme! ¡Méme! ... ¡Ay! ... ... ... ¡Eso es esta mierda, vel! No hay miedo, man. No hay miedo, man. No hay miedo, man. No hay miedo, man. Esto fue tan fuerte que pude mis orejas. No dejes mis putas orejas de mierda. Ay, no, no, no. Voy a poner la luz prendidita. Un ratito más. No dejes mis orejas, man. Aquí están. Aquí están. Ok. Voy a poner la luz porque tengo miedo. Tengo miedo. Por favor. Esto no es una broma. Es en serio. Por favor. Un poco de respeto. Por favor. No. 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 Está medio miedo ya No, ya no puedo, ya no puedo Tengo demasiado miedo Necesito algo que me alegre, man Necesito algo que me alegre Necesito escuchar la voz de mi héroe La voz de mi héroe, por favor No, a lo mejor no lo pongo porque No, a lo mejor lo pongo porque fue para... Es medio gay, me voy a poner No, no, ya escucharon, ya saben de quién iba a salir Bueno Yo me despido Este fue el especial de Halloween Gracias a todos Like favoritos Me ayudan bastante Gracias, nos veremos hasta la próxima Voy a poner un video en audio de alguien Pero no, mejor no lo pongo La voz de mi héroe Un abrazo No jueguen con esto Vamos a ver Ah, los... Ok, me voy a ver a los soberbios Chao Gracias favoritos Ay, mis orejas mías Que me han salido Mmm, voy a poner Minecraft mejor Un abrazo Un abrazo Un abrazo